Este ha sido mi desayuno hoy Que te hubieras tapado Hostia Como no he grabado mi despertar Voy a grabar el despertar de José A ver José ¿Puedes darme un primer plano ahí bueno De tus huevos? Sí, claro Enseguida ¿Qué tal has dormido? Pues bien Bien Cuando he dormido ya como Pau mejor Porque Pau estaba ahí Y hace mucho calor, tío Es de estos de tela Hostia, es de Sky Sí In the sky so high El cuero es malo para el verano, tío El cuero es malo y para el invierno estás congelado Los que hoy tienen que sufrir en verano, tío El cuero es una mierda Gracias Paco por la casa Pero el cuero... ¿El cuero? El cuero El cuero en verano es una mierda Pues no duermas con gallos de cuero Pero es que ya sabéis que el molar es lo más importante Yo me he quedado encerrado Esta es la habitación donde el tol se ha quedado encerrado Yo me he quedado todo ahí Porque hay que irnos y irnos y irnos y irnos Cuando se cerra la puerta Y el salgo mea Me ha llamado A las siete y media de la mañana Me llega una llamada Y me ha llamado bajo por teléfono ¿Todo? No puedo entrar No puedo salir Estoy mirando, tío, en la puerta Me ha dado lo que me han cerrado Me ha dado lo que pareciera martirio Pues ahora te la bebes La comida subjetil Tomate, tomate Queso, queso La comida roja naranja Cada día le tengo a uno Lo complicado es la morada Remolacha Power es el remolacha No tenéis nada interesante que decir Pues que os peten Que os peten Nos acabamos de levantar de la siesta En... Albudeite 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 Albuidete No, Albuidete Albuquerque No, Albuquerque Nos acabamos de levantar en Albuquerque, Alabama Y... Y hay unas tortitas geniales para eso Y unas grandes tortitas Panqueques Unos panqueques de Albuquerque Eso ha sido el tol Y nos vamos para Torralba, Cuenca No confundir con Torralba, Albacete Albuidete, Albuquerque Hay un Torralba en... Hay un Tobarra Tobarra, Tobarra Tobarra y Torralba Necesitamos café Va, va, vamos a por el café Esta noche, ¿qué? ¿Qué plan hay esta noche? Esta noche vamos a desayunar rock and roll Vamos a desayunar Claro Ah, vale Vamos a tocar Ahora Peña desayunando Por favor, dale unas churritas... Chocolate Chocolate con churros No, no, para el escenario me saca unos churros con chocolate Y una cerveza Y así vomitamos Albudeite Todavía no Albudeite Albudeite 1970 Sujeto K Hemos viajado en el tiempo ¡Y aquí! Estos son los típicos vehículos de Albudeite ¡Has chupido! ¡Has visto burros! Aquí tenemos el típico burro de Albudeite ¡El pobrecito, el burro! ¡Madre mía! ¡Ven, guapo! ¡Para qué pasa más calor! ¡Ven! ¡Qué simpático! ¡Hola! El típico que ha pasado en escenas ¡Hola! ¿Qué pasa con la hija? Estos muerden, ¿eh? Estos muerden, ¿eh? A ver, si te pego un bocado, esto te deja... Te arranca la mano ¿Qué pasa? Toma, muerdes tú Que ya lo dicen, tío Toma ¿Querrá agua o algo? Le damos agua Hombre, mejor agua que sal Siempre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mujarlo? O sea, echamos desde allá arriba ¡Pobreto! O sea, sí que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué vamos a darme una foto con el burro? Toma ¿Querrá? Bueno, yo lo he hecho Tío, tendrías que coger Pero no podemos No quieres Vaya, hombre No Era por ti, ¿eh? Era por tu bien, ¿eh? Sí, claro, como para poner las manos ahí Que te mete un poco de guitarra en con dedo Si la pones haciendo Sí, claro Sí, claro Pues nada, tío, nos vamos No hablamos tu idioma Lo hablamos murciano y no sabemos lo que dice ¡Oh! 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 ¡Pobrecito! Papá, papá, sí que quieres, ¿eh? ¡Ja! Claro No, pero... Quizás no se te voy a tocar, tío Ahora te da tú Ahora, lo que te lo has aportado Sí Ahora hay... Te gustan las papas fritas ahí bien secas ¿Qué pasa? Papas te quedan volando Me juego lo que sea que llego platero Mira, ha dicho que no ¿Platero? Calcetines, te llamas calcetines, ¿a que sí? ¿Ves? Bueno, nos vamos Y el desierto al Budeite Abandonado Nos están acechando los indios Las laderas La diligencia La diligencia de Suha Toca Se dirige hacia ¡Tolabletra! ¡Hazlo para la pampanus! Calavaca ¡Calavaca! ¡Esta curva tampoco está mal, ¿eh, calavaca? ¡Nada va, nada va! ¡Hazlo para la pampanus! ¡Hazlo para la pampanus! Aquí vemos el maravilloso paisaje del Budeite ¡Uy, qué estampababonita! Indio paparajoés Fue un chiste Una tribu de indios paparajoés ¡Hazlo para la pampanus! ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís? Pau, cuéntame por favor lo que acabas de presenciar en esta estación de Repsol. Pues es un mix entre estación de servicio, bar, licorería, sobaquería. Hay tres señores de aquí, de la zona, como podéis ver, viendo los toros y tomándose en unas copichuelas. Estamos en la cuenca profunda. Muy profunda. ¿A qué olía? Hoy día era una mezcla entre sobaco, revenío, coñac y producto de limpieza. Lo cual indica que se esfuerzan en que no huela, pero huele, que te cagas. A ver, recoge a la brola y que lo pongas. ¡Sí, vayamos, tierra! ¡Amanecer! Abierto hasta el amanecer.